¿Cómo se puede dar las gracias a Blanquerna y a Borja la oportunidad de que a veces cosas que tienen ámbitos pequeños puedan tener también una difusión grande? Bueno, a mí me toca un poco la parte, mi presencia es complicada porque mi formación es más bien de filosofía y los filósofos y los poetas estamos peleados desde Platón. Platón los quería echar de la República porque el tema de los sentimientos no coincidía con su idea de la racionalidad y alborotaban el gallinero. Luego con Holderlin y Heidegger y Nietzsche volvimos a María Zambrano a recuperar la poesía como una, vamos a decir, una forma de expresar razones que a veces la misma razón no entiende. Y esta idea de la razón poética es muy interesante. A ver, hablando un poco de poesía, antes de entrar con lo que sería el libro, yo a mí tengo la sensación, desde un poco de una visión no de poeta, que la poesía emerge del pozo del alma, habla de sentimientos, de interioridad, subjetividad. Yo, en algún momento, alguien creerá que estoy haciendo de viejo gruñón y que le voy dando consejos, nadie me ha autorizado para hacerlo al poeta, pero es que precisamente porque me interesa, quiero decir, uno no se dedica a criticar aquello que no te interesa en absoluto, dices, y, bueno, y en cambio sí que criticas aquello que crees que puede ser mejorable. Y entonces había hecho una especie como de presentación de lo que voy a decir, pero la presentación prefiero hacer antes repetir. Veréis que en la práctica es repetir algunos de los textos ya leídos y que quizá esto incluso me ahorrará el tener que traducirlos al castellano, etc. Por ejemplo, en la página 20, cuando habla de lo que es ventriloquia, nos dirá lo del títere, yo soy un titella, y más abajo, soy un negra sobre blanco, veuda falseta, una impostura, un instrumento, soy un poeta, es decir, todo este tipo de ideas y tal. En otro momento hay una frase impresionante que yo la he subrayado en varios estos días, somos nuestro propio fósil, nos dirá, somos el nuestro propio fósil. Yo me he quedado preguntando, digo, en mi caso sería un fósil bastante, digamos, voluminoso. Una de las cosas que venía pensando mientras estaban hablando mis compañeros de mesa era que qué bien que un libro como este, Ventriloquia, sea capaz de lanzar tantas preguntas y tantas ideas interesantes. Me gustaba mucho lo que se decía al principio de la filosofía y la poesía. Te decía un aumuno que la filosofía se acuesta más a la poesía que a la ciencia. Algo que este libro creo que también tiene, porque, como has dicho muy bien, me ha gustado mucho lo que ha llamado el grito de un títere, ¿no? Ese grito de un títere que expresa la soledad y como hacen los títeres, y eso lo mostró muy bien Vallenclan, que hizo toda una literatura a través del esperpento y de convertir su personaje en títeres, ¿no? A ver, yo, mi intención en mi turno de palabra era solo dar un poco de explicación, darnos un mapa, una guía, una brújula de lo que es el libro en sí. Pero, claro, después de escuchar todos estos pozos de cultura, la verdad es que cuando piensas que la poesía es un acto impulsivo, una inspiración, y luego puede sugerir tantas y tantas cosas, la verdad es que, por un lado, estimula, pero, por otro, estremece realmente, porque te hace dar cuenta de la inmensidad de la humanidad y de lo poco que somos, de lo poco que soy. Eso es lo que hoy me habéis transmitido entre todos, porque es tan amplia la cultura, la humanidad, y somos tan poco nosotros aquí intentando hacer algo que, por un lado, sí es estimulante, pero, por el otro lado, da miedo y todo. En cualquier caso, aquí os presentamos este libro que no deja de ser la segunda parte del primer libro que publiqué el año pasado de poesía, que se titulaba Lluy de Cualsebol Lloc, que traducido al castellano sería lejos de cualquier parte, y que era el uno y el otro forman, lo que digo aquí, la trilogía de un trabajo que empecé escribiendo una obra de teatro que también se titula Lejos de cualquier parte, que todavía no he terminado. Una trilogía, que aunque pueda parecer una paradoja, porque son dos libros, lo digo así porque el primero, Sí, Lluy de Cualsebol Lloc, era un libro solo, pero este incluye dos, el mencionado Ventriloquia y lo que hayan comentado mis compañeros, los cuatro sonetos del Apocalipsis, que no tienen suficiente entidad para salir a la luz por separado y se incluyen aquí.